Seguimos en la Expo Pioneros en su quinta edición en el corazón del Chaco Paraguayo y estamos haciendo un recorrido por todos los lugares justamente viendo qué ofrecen las empresas. Actualmente nos encontramos en el stand de Transagro para poder conocer un poco qué están ofreciendo en cuanto a semillas y también otros servicios. Para brindarnos más detalles ya nos acompaña Clayton Rodríguez, el excoordinador del área de semillas. ¿Qué tal señor? ¿Cómo está? Buenas tardes a todos. Parabéns por el trabajo que nos están haciendo. Nosotros de Transagro empezamos un trabajo año pasado, la parte de producción de semillas. Estamos con producción de semillas de soja y trigo, producción propia. Cerramos parcerías con diversas empresas del ramo de genética. Estamos trabajando con empresas como Bayer, como TMG, estamos trabajando con empresas como Biotrigo, tratando de ofrecer para todo el productor paraguayo la mejor genética en semillas. Aquí en el Chaco estamos haciendo un trabajo, es un trabajo inicial, pero ya estamos obteniendo suceso con la escorra de diversos materiales genéticos que están teniendo una respuesta muy buena en productividad para nuestra zona. Entonces, es un trabajo que está empezando, pero tengo certeza de que va a traer muchos buenos frutos a los productores paraguayos, principalmente a los productores chaqueños. ¿Qué caracteriza los productos que están ofreciendo ustedes a los productores paraguayos, específicamente acá en el Chaco paraguayo? El gran desafío que tenemos acá en el Chaco es la busca por la genética adecuada. ¿Qué se pasaba antes? Antes era muy común nosotros traer genética de la zona oriental y intentar adaptar acá en la zona de Chaco. Hoy estamos con parcerías, con empresas obtentoras, empresas que producen genética de soja, producen genética de trigo, testando variedades para la realidad del Chaco. Entonces, yo creo que dentro de poco tiempo vamos tener variedades muy productivas, muy adaptadas a la zona del Chaco. Porque el Chaco tiene toda una especificidad de fertilidad, de suelo, de dificultad con estrés hídrico. Entonces, tenemos un gran desafío que es fornecer genética adecuada y tenemos un desafío dentro de la tecnología de producción de semillas, que es producir semillas con calidad para el Chaco. Entonces, disminuir un poco la dependencia que el Chaco tiene hoy de traer semillas de nuestra zona oriental para acá. ¿Cómo ha sido el proceso de trabajar con esto que justamente nos comentaba, de poder lograr esto y todos esos desafíos que incluye? ¿Cómo ha sido? Este desafío, nosotros haciendo nuestros recorridos, el tiempo que Transágua está trabajando en el Chaco, ya tiene un conocimiento muy bueno de la realidad de nuestra zona acá. Y después avanzamos con conversas con las empresas, con las obtentoras genéticas, exponiendo nuestras dificultades y cuál sería nuestro objetivo a curto, médio y largo plazo. Entonces, el gran objetivo que tenemos acá es ser una empresa de referencia en producción de semillas en calidad, en cantidad, dando la seguridad para el productor chaqueño que todos los años ellos van a tener semillas disponibles para compra, para atender su necesidad de siembra. La campaña pasada, los productores tuvieron mucha dificultad, tuvieron dificultad para conseguir semillas para su siembra, y la zona oriental, muchas empresas no tienen cámara fría, entonces tienen una dificultad entre salir a semillas con calidad de la zona oriental y llegar acá con germinación y vigor alto. Entonces, todo ese desafío, Transagro está observando y está trabajando para intentar corregir y dar una solución mejor para el productor chaqueño. ¿Qué tiene que tener en cuenta el productor para adquirir semillas, para adquirir semillas de buena calidad? El productor, cuando va a escoger una semilla, siempre tiene que buscar una empresa idónea, que está haciendo control generacional de semillas, que siempre está adquiriendo semillas fundación para multiplicación, para siempre estar generando semillas certificadas de primer año, semillas certificadas de segundo año. La parte de control de calidad, principalmente lo que dice respecto a pureza varietal, las análisis de germinación, las análisis de vigor, entonces la empresa, cuando él busca una empresa para fornecer semillas para su siembra, tiene que buscar una empresa que tiene todo su control interno de calidad, todo su plano de producción, que produce semillas certificadas, que tiene parcerías fuertes con empresas obtentoras, que fornece realmente una semilla de calidad para él, que él tenga seguridad en esas condiciones difíciles, que son las condiciones de siembra del Chaco, que realmente tenga establecimiento de su estando de siembra con altísima calidad. Una vez que el productor adquiere sus servicios, ¿cómo ustedes trabajan con todo lo que viene a ser los insumos, también la adquisición de semillas, hacen un seguimiento? La semilla es una de las partes de toda la gama de insumos que TransAgo fornece. Nosotros, en nuestro trabajo de atendimiento a parte de semillas, siempre buscamos entregar la parte de calidad, que es primordial. Cuando nosotros, de repente, no tenemos alguna genética, nosotros vamos buscar los principales fornecedores de semillas para el Paraguay. Y dentro de estos fornecedores que fornecem semillas de calidad, nosotros hacemos un sistema de verificación de calidad, buscamos los boletines de análisis, verificamos los lotes de semillas que van a enviar para acá, para verificar si realmente se atiende la necesidad del productor tchaquenho. Después, tiene todo un trabajo de acompañamiento de la parcela, de desempeño de la variedad, que el trabajo dentro de la producción de semillas, del atendimiento del productor en relación a semillas, no es solamente entregar la semilla y que germine y tenga su emergencia establecida. Hay todo un seguimiento de pureza varietal, de uniformidad, de lavora, de manejo de la variedad dentro de sus características. Y nuestros técnicos acá, que están trabajando por la zona del Chaco, tienen toda la calificación necesaria para hacer ese atendimiento. ¿Cuántos técnicos vienen trabajando en la zona y cómo es el trabajo que realizan? Actualmente, tenemos dos técnicos que trabajan de forma fija acá en la zona del Chaco. También tenemos la gente de la parte de desarrollo, que son, por lo menos, más de dos personas que pueden trabajar acá, haciendo ese atendimiento. Entonces, por ejemplo, si tenemos alguna necesidad de experimentación, de testar algún producto, tenemos gente calificada para hacer ese tipo de teste. Tenemos todos los coordinadores de líneas de negocios, tenemos los coordinadores, además de los coordinadores de semillas, tenemos los coordinadores de fertilizantes, de líneas especiales, coordinadores biológicos, coordinadores de crops, que son personas que están coordinando esas líneas, que tienen toda la capacidad necesaria para dar respuestas al productor dentro de su línea de negocios. Entonces, Transagro hoy está con más de 30 personas en todo el Paraguay, trabajando, y por ejemplo, si no conseguimos alguna información con la gente que está trabajando por la zona del Chaco, ciertamente vamos a tener alguna persona dentro de nuestro equipo que va a poder nos ayudar dentro de esa necesidad que el productor venga a tener. Queremos que invite a los televidentes que están por la zona, que van a estar asistiendo justamente a esta expo pioneros en su quinta edición, para que pasen por el stand, para que puedan conocer, acercarse, y también conocer más sobre sus productos. Exactamente. Queremos que extendamos esta invitación a todos los productores de Chaco, que vengo a visitar el stand de Transagro. Hay muchas informaciones. Queremos transmitir, además de los temas semillas, otros temas que son de interés del productor Chaco, como fertilizante, como biológicos, en todas las líneas que Transagro está trabajando. Transagro es una empresa que está inversionando mucho en su personal técnico, tiene productos de excelente calidad, entonces queremos que el productor Chaco vea a Transagro también como una gran fuente de información, no solamente la parte comercial, pero también como una gran fuente de información para sus necesidades técnicas y sus dificultades que vengo a tener durante su periodo de cultivo. Muchísimas gracias. Agradezco a todos. Gracias. Así teníamos un poco lo que podemos encontrar acá en el stand de Transagro, en la Expo Pioneros. Nosotros seguimos recorriendo esta expo en el corazón del Chaco paraguayo.